El como senador fue quien votó en contra del Seguro Popular y votó a favor de desaparecer los fondos para seguridad pública de los municipios y las estancias infantiles. ¿Con qué cara se atreven hoy ofrecer la continuidad? Por eso, este mal gobierno, aquí anunciamos que se va, se va este gobierno.